Deslumbrado con la noche Con luz mortal Para rozar los ojos Del auto como Cabezas de alfiler Despedes y engaños En las calles En blanco y negro Viniste silbando Deslumbrado con la noche Con luz mortal Para disparar A las latas tan tontas Como un barco Si perdieras la cabeza Te amaba y aún peor Viniste silbando Deslumbrado con la noche Con luz mortal Con luz mortal Para rozar los ojos Del auto como Cabezas de alfiler Despedes y engaños En las calles En blanco y negro Viniste silbando Deslumbrado con la noche Deslumbrado con la noche Con luz mortal Para disparar A las latas tan tontas Como un barco Como un barco Si perdieras la cabeza Te amaba y aún peor Viniste silbando Cobre A las latas tan tontas Los niños Ex irrita su CoSHofo Con luz